La devolución desde las distintas direcciones de la Secretaría, Recurso Hídrico, Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente, esas devoluciones han terminado en corrección en el anteproyecto, algunas ya están con aprobación de parte de la Secretaría y la Dirección de Medio Ambiente para firma de convenio, el convenio del PRI. Hay cuatro empresas que ya han terminado ese proceso, están en la Secretaría de Ambiente de Nación para la firma del convenio, entendiendo que es un avance en cuanto a la gestión de vinaza y ceniza. Decimos avance en cuanto a la gestión de vinaza porque hay propuestas de vinazoducto, de disponer la vinaza como fertilizante en campo productivo y disponerla en forma adecuada en suelo salino y suelo salinosódico, entendiendo que se la dispondría no como en forma de laguna, sino en forma de precipitación a través de cañones regadores, lo cual en láminas pequeñas haría que rápidamente se evapore, porque la vinaza es un 90% de agua, y quedarían en el suelo salino los minerales y la materia orgánica, entendiendo que en aquellos suelos salinosódicos la materia orgánica aportaría estructura para alguna recuperación el día de mañana, pero estamos tratando de evitar en lo posible propuestas con lagunas de sacrificio, entendiendo que Tucumán tiene una densidad poblacional muy alta y genera impacto siempre negativo por olor e insecto. Entonces las propuestas están siendo evaluadas en general, algunas que ya están para firma de convenio, por lo tanto creemos y exigimos un poco al sector empresarial en este acuerdo público-privado un mayor compromiso en la gestión. Es así que en el día de hoy nos reunimos con el presidente del Ingenio Santa Bárbara, y también en esa misma línea de acuerdo público-privado, atendiendo las inspecciones y reclamos del sector ambientalista y más la actuación de nuestra Secretaría, que era preferible parar la fábrica, paró la destilación, hasta tanto haga las remediaciones correspondientes, las mitigaciones correspondientes, se comprometió en acelerar todo el proceso para que la presente zafra se encuentre en las mejores condiciones. Por lo tanto entendemos también que, si bien es cierto que los ambientalistas pueden ir a la justicia, el Estado provincial tiene actuaciones administrativas y diálogo en ese acuerdo público-privado, que en la toma de decisión el empresario entiende que debe parar una destilación para adecuar. Entonces es la línea de trabajo que venimos siguiendo, no solo la actuación administrativa con sanciones y multas, sino también con diálogo para poder corregir y mitigar acciones que se pudieran llevar a cabo en el ámbito de la Cuenca Salidulce y pudiera estar perjudicando a los cuerpos receptores y a la vida misma. Gracias por ver el video.